Cada huella, cada línea dibuja nuestro azar Nos recuerda todo lo vivido Tantas culpas y miserias arrastro un vendaval No puedo más, ya se acabó Cansado estoy de no avanzar Las hojas secas caerán Con lamento se consigue que todo siga igual Una vela me muestra el camino Congelaba el tiempo sin pensar la realidad No puedo más, ya se acabó Cansado estoy de no avanzar Las hojas secas caerán Con la arena entre mis pies Se creó un olor azar De esperanza y maldad La distancia recorrer No impide que los dos Volvamos a nacer Y la verdad No dejo de pensar en mí Y con razón merezco más Los años muertos saldrán 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 Gracias.